Entonces, empezamos. Bueno, le agradecemos al doctor Carlos Illadez esta aportación para los maestros de las escuelas normales del país relacionadas con el tercer semestre de Historia de México. El doctor Illadez es un distinguido historiador trabajando la historia de la izquierda en México, la historia del socialismo. Asimismo, ha estudiado la historia particular de Guerrero y los conflictos sociales. Pues muchas gracias, Carlos. Si nos pudieras dar tu opinión de apoyo para los maestros de las escuelas normales. Gerardo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que sería importante para los profesores normalistas que se encargarán de formar a muchos jóvenes durante mucho tiempo asociarse, vincularse con los nuevos enfoques historiográficos y con las líneas, si no tan recientes, digamos relativamente nuevas, de la historiografía. Esto es, la historiografía ha cambiado en enfoques, pero también se ha internado en campos que antes no se trabajaban. Pienso en la historia intelectual, la historia regional, pero ya vista de una manera, no como una historia de los estados, sino como una historia de procesos y espacios más amplios o incluso más reducidos, pero en cualquier caso que no es sólo la coordenada política la que los define. También, no sé, temas de historia ambiental, etcétera, etcétera. Para el siglo XIX mexicano y la historiografía del siglo XIX mexicano, se han desarrollado trabajos importantes en algunos de estos campos que menciono. Por ejemplo, en el terreno de la historia intelectual, ya la discusión no sólo es entre, digamos, la tradición o el canon dominante, de que sólo había liberales y conservadores, sino se ha incorporado la visión, la perspectiva, de que había otros grupos y otras corrientes, si bien es cierto, numéricamente menos importantes y quizá políticamente también menos relevantes, pero que conformaron parte del debate político, del debate público en el siglo XIX. Yo en particular he trabajado la historia intelectual del primer socialismo mexicano, que nos vincula a personajes considerados o marginales o excéntricos o utópicos, etcétera, pero que de alguna manera tenían una perspectiva distinta con respecto a cómo pensar el mundo y cómo pensar la historia del país. Entonces, una línea, digamos, que sería importante para los futuros maestros es considerar esta especie de tercero en discordia en las ideas e ideologías del siglo XIX y es el que antes se llamaba socialismo utópico, pero creo que de manera más exacta que podríamos llamar primer socialismo. También dentro de los estudios de historia intelectual, pero referidos a otras ideologías, yo creo que se han enriquecido los estudios sobre el conservadurismo y sobre todo del liberalismo. El conservadurismo, pues están fundamentalmente los trabajos de Erika Pani en relación al imperio, a la línea conservadora, digamos, en sentido más amplio y los trabajos con respecto del liberalismo son mucho más amplios. También ahí hay que llamar la atención sobre dos cosas. Son más amplios porque México, aunque es un país poco liberal, pero tiene un gran aprecio por el liberalismo histórico, entonces siempre se ha hablado del liberalismo. Y de otro lado, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, se renovó el interés en los estudios acerca del liberalismo. Entonces, ahí hay trabajos muy importantes. No sé, de los que me parecen más relevantes son los de Marcello Carmañani con respecto del liberalismo, pero también con respecto del federalismo. Los trabajos son menos numerosos, pero también relevantes, de Antonio Anino con respecto del liberalismo. y estudios, digamos, de José Antonio Aguilar Rivera y otros autores que se han ocupado de ese tema. Entonces, digamos, como una especie de balance. Creo que en los últimos años se ha incorporado un tercero en discordia en las ideas intelectuales, políticas del siglo XIX, que es el primer socialismo, y a la vez se han reforzado los estudios acerca de las otras tradiciones conservadoras y liberales con trabajos relevantes. En relación con la historia social, la historia social en México fue importante en la década de los 70, sobre todo cuando había mucho interés en estudiar el movimiento obrero y cuando, en relación con el siglo XIX, pues los orígenes del movimiento obrero. Después hay un abandono, al menos de una década, con respecto a estos estudios, quizá un poco más, y otra vez se están volviendo los estudios acerca de la historia social. Una historia social que ya se preocupa más por la cultura, por las subjetividades, más que por las ideologías, o más que por la historia, digamos, clásica del movimiento obrero, entendido nada más como el conflicto, la reivindicación y la organización. En esa materia, en historia social, yo creo que un avance relevante ha sido en los estudios acerca del artesanado, ver la importancia del artesanado en el siglo XIX, no solo pensar en que se convertirían, según algunas hipótesis, en obreros los artesanos, sino en estudiarlos en sí mismos. Entonces, hay trabajos, los trabajos de Sonia Pérez Toledo, acerca del artesanado, yo también trabajé ese tema, o estudios, digamos, acerca de conductas o de los trabajadores y otros sectores, digamos, subalternos, sus conductas sociales, políticas, o la calificación por parte de las élites, en el sentido de que eran como materia casi de crimen. Entonces, también los estudios de la criminalidad, vinculados con lo social, digamos, han tenido desarrollos importantes sobre el siglo XIX y en el cambio de siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX. Pienso en los trabajos de Pablo Picato, con respecto al crimen, Elisa Speckman también ha trabajado sus temas, fundamentalmente en el porfiriato, y un poco después. Pues, para el resto del siglo XIX, hay menos trabajo sobre, digamos, sobre la criminalidad. No sé, ahí están los estudios de un poco más viejos, que se refieren sobre todo al bandidaje, los estudios de Paul Vanderbilt, por ejemplo, que creo que son importantes todavía. Alguna inspiración en los trabajos de Hossbaum, pero también con el tiempo se fueron revisando las ideas de Eric Hossbaum con respecto a los bandidos y se desarrollaron líneas, digamos, más específicas para los temas latinoamericanos. Yo destacaría los trabajos de Paul Vanderbilt, después los trabajos que está haciendo Diego Pulido, Esteba, sobre, por ejemplo, las pulquerías o zonas, digamos, o espacios de recreo de los trabajadores. En relación con la historia ambiental, es un tema también que se ha ido volviendo importante, un tema, pues, no reciente, pero que tendrá 20, 25 años dentro de la historiografía. Y acá en México, yo creo, quien ha avanzado en ese tema es Alejandro Tortolero, que ha estudiado la historia, digamos, del ambiente, del agua, etcétera, del abasto para el siglo XIX. Para el siglo XX, aunque no es la perspectiva de la historia ambiental, pero sí el tema de los recursos, aunque salga un poco de la cronología, están los trabajos de Luisa Boites. Creo que esos son algunos de los temas importantes y de los enfoques nuevos que yo recomendaría para su reflexión. También haría un comentario, digamos, general o más de índole, llamémosle metodológica. Esto es, cada vez los historiadores se remontan más al siglo XIX para entender los fenómenos del siglo XX. Esto es, antes, hace 30, 40 años, había mucho interés en el siglo XX, en particular en la Revolución Mexicana, después la Revolución Mexicana en las regiones, pero parte de esos historiadores se han vuelto hacia el siglo XIX justo para entender los problemas de los orígenes, bueno, aparentes orígenes, orígenes que veían en la Revolución Mexicana, pues en realidad son fenómenos que datan del siglo XIX. Entonces, volver sobre ciertos aspectos como la desamortización, sobre la relación entre las comunidades y el Estado, ahora con los nuevos tiempos, la relación entre el Estado y las corporaciones, estudiar el Ejército, que por cierto, para el Ejército son importantes los estudios de Juan Ortiz Escamilla con respecto a la época de la Independencia, pero a los ejércitos, y José Antonio Serrano también ha trabajado el tema, Manuel Chust también ha trabajado el tema, casi más centrados, digamos, en la insurgencia. Entonces, yo creo que a un nivel como, llamémosle metodológico, el siglo XIX se ha vuelto importante para descubrir a partir de allí fenómenos que han tenido una expresión incluso más plena en el siglo XX. Algo más que creo que se podría resaltar es que la historia política ha cambiado mucho. O sea, y eso es de los 90 por acá. Si bien es cierto la historia política dominó durante mucho tiempo la historiografía al grado de que fijaba incluso las cronologías para los historiadores, que eso, si bien es cierto, no se ha abandonado, pero de 20, 25 años para acá hay estudios mucho más complejos acerca de la historia política. Es decir, ya no solo es la historia de los planes, levantamientos o presidentes, sino ya hay una historia mucho más compleja de los grupos sociales que apoyan a determinados caudillos, caciques o lo que sea. También estudios más profundos o, bueno, primeros y después ya incluso más profundos acerca de las elecciones, acerca de cómo funcionaban los congresos y entonces también esa historia política se ha renovado. Para quien les interese en estos temas, yo creo que es importante ver los trabajos, por ejemplo, ahí hay cosas también de Antonio Anino con respecto a las elecciones para ver el funcionamiento, digamos, de los grupos políticos y de las maquinarias políticas. Hay algunos trabajos que son, digamos, más viejos pero que no se conocieron mucho en México que siguen siendo importantes para el siglo XIX. Pienso en el trabajo de Lorenz Ballard Perry acerca de la maquinaria política del juarismo que yo creo que es importante volver sobre él para entenderlo. Ahora, también creo que podríamos hablar un poco, se me van ocurriendo más cosas, de la política, digamos, local. O sea, ahí hay estudios muy buenos que tienen que ver con la política, con los motines pero vinculados con la política y pienso en los estudios de Silvia Arrón. Silvia Arrón, autora de un trabajo yo creo que pionero acerca de las mujeres en la Ciudad de México, un trabajo que fue de los 80. Después, sin abandonar el tema de las mujeres en la Ciudad de México en el siglo XIX y comprobar, entre otras cosas, el papel tan importante que tenían las mujeres en el funcionamiento de la economía de la Ciudad de México, digamos, concomitante a ese tema, empezó a adentrarse en otras líneas también que han sido significativas con respecto a la beneficencia en el siglo XIX que en el siglo XX se transformó en algo así como la seguridad social. Entonces, por ejemplo, uno de sus trabajos más importantes posterior al de las mujeres en la Ciudad de México es el estudio el más completo que hay sobre el hospicio de pobres de la Ciudad de México que publicó hace algunos años. Entonces, esos temas los ha trabajado ella como también se ha preocupado ella y otros autores de estudiar la política, digamos, a nivel urbano, a nivel local. Allí, por ejemplo, también hay algunos trabajos de Sonia Pérez Toledo vinculados con las elecciones pero las elecciones locales. Las elecciones locales eran muy importantes en el siglo XIX porque era donde tenían algún espacio si bien es cierto subordinado las clases populares. Las clases populares y en particular los movimientos organizados, pienso por ejemplo en los artesanos, tenían la posibilidad de formar parte de los ayuntamientos o de los gobiernos locales y entonces como jugaban un papel importante en la movilización política se vieron beneficiados por la participación en la política local y conseguir a partir de ella recursos para sus propias organizaciones. Entonces, ese sería otro tema que creo que sea importante que revisaran los futuros profesores de historia. Bueno, quisiéramos que nos hablaras ahora un poco de cómo pueden tratarse bibliografías más genéricas, más convencionales que se utilizan en las escuelas normales, porque esta bibliografía que tú nos comentas es una bibliografía especializada que se requiere que leer, pero que, bueno, en primer lugar pues un maestro recurre a los manuales, ¿no? A los del Colegio de México, por ejemplo, las dos ediciones de la Historia General de México y en algunos casos en las entidades se tratan algunas temáticas. ¿Qué nos podrías decir tú acerca de estos manuales históricos? Sí, o sea, yo creo que las historias generales siempre son útiles. Se ha perdido algo la costumbre de hacerlas, ¿no? Creo que sería bueno volverlas a hacer. Normalmente se elaboran cuando ya hay materiales suficientes para hacer síntesis. Están las historias que menciona Gerardo, en particular no la historia mínima del Colegio de México, sino la historia general. en la época en que se hizo la primera edición de la historia general, que es de los 76 más o menos, si no me equivoco, se elaboraron otras, me recuerdo particularmente y esa se culmina en los 80, la historia general que coordinó Enrique Semo y que se llamó en México un pueblo en la historia, que allí introduce algunos temas novedosos para su época con historiadores también importantes. Yo creo que esos materiales hay que seguirlos usando, pero creo que hay que recurrir a la bibliografía especializada. O sea, recurrir así sea para trabajar aspectos particulares y eso a través ahora de mayor acceso que hay por la vía digital de los trabajos de historia especializada. Yo creo que es a partir de ahí es donde podría hacerse una elaboración de nuevos materiales didácticos. O sea, yo creo que sería importante que los nuevos materiales didácticos tuvieran como más insumos de investigación para su elaboración. Pero es una simple sugerencia. No, eso es muy importante. Entonces, estamos llegando a la idea de que, bueno, necesitamos trabajar los grandes manuales, pero ya en la actualidad es necesario adentrarse un poco en la historiografía reciente, ¿no? Sí, porque la historia y la historiografía se ha especializado mucho. Claro, hay un gran avance, ¿no? Otra pregunta es la literatura histórica, ¿no? Escribiste algunas cosas sobre Cuellar y otros autores y que resultan sumamente didácticas porque hablan de la vida cotidiana y de una historia digamos marginada, ¿no? Sí, yo tuve la experiencia de escribir cosas breves, artículos, eso lo hice con Adriana Sandoval, sobre la literatura del siglo XIX, una literatura que solo se conocen como los autores canónicos, Tamirano, por ejemplo, todavía sigue leyendo, supongo, en las secundarias y bueno, merece seguirse leyendo, pero digamos, la literatura del XIX y sobre todo lo que no es poesía, se suele juzgar como algo que no tiene un valor estético importante, yo no entro en esa discusión, pero yo creo que tiene un valor histórico muy importante y tiene un valor histórico muy importante porque refuerza e ilustra mucho lo que son la vida cotidiana, el trabajo, las expectativas, las diversiones de la gente común, yo creo que la literatura mexicana del siglo XIX, la narrativa, tiene muchos elementos o contiene muchos elementos de la cultura popular que es importante rescatar, a mí, además que me gusta mucho como literatura, me parece indispensable para el siglo XIX leer los bandidos de Río Frío, en los bandidos del Río Frío están muchos elementos incluso de la cultura que aún opera en el país, que están ahí en ciernes y muy bien retratados, el trabajo, la violencia, la prensa, la inseguridad, las diversiones, etcétera, y además textos que pueden ser bastante divertidos, entonces yo creo que si también en la elaboración de materiales didácticos se usara pero desde la óptica del historiador la literatura sería muy importante.